En cada palpitar de mi corazón Puedo respirar tu gran amor Y es que al respirar algo tan natural Sé que contigo me siento mejor En tus brazos yo quiero estar Entraste por mi ventana Llenaste cada rincón de mi ser Cambiaste toda mi vida con tu amor Cambiaste mi canción Y todo lo que soy No hay más vacíos ya dentro de mí Te has convertido hoy en mi inspiración Tu mirada de ti me enamoró En tus brazos Yo quiero estar Entraste por mi ventana Llenaste cada rincón de mi ser Cambiaste toda mi vida con tu amor No hay más vacíos ya dentro de mí Con tu amor Con tu amor Con tu amor No hay más vacíos ya dentro de mí Gracias por ver el video.